tú sabes que es bueno confesarse de vez en cuando bueno, uno tira la suya cosas que tú odias de tu trabajo pero como quiera las tienes que hacer ¿qué cosas tú odias de tu trabajo y como quiera terminas haciéndolas porque no te queda de otra? cabe señalar que hay un gran porcentaje me atrevo a decir que es más del 80% de las personas que trabajan trabajan en lugares que no trabajan que no les gustan la gran mayoría trabaja en lugares que no les gusta que no les apasiona no les apasiona, no les gusta trabajar ahí o sea, trabajan porque obviamente tienen que hacerlo por necesidad no por gusto, hay muchas veces que hay gente que trabaja en cosas que aman, que les gusta y contra que lo aman y les gusta cobran por eso y es un palo ven acá, Ali, en serio ahora me la aclaro y lo que quieran llamar, pues en confianza 787-620-6342 787-620-6342 vamos a establecer que a ti te gusta hacer lo que hace lo que hace pero ¿qué odias de esto? trabajar con basuras como tú no quería que me sincerara no, no, pues dale ¿por qué al tipo al tipo que le debes la vida? ¿la vida? la vida se la deuda a Cristo primero y después a mi mamá y a mi papá no, no, no tú estás muy lejos de ser Cristo muy, pero muy lejos casi, estoy ahí ahí, ahí, ahí estoy ahí pero estás tofay estás tofay no, 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 gracias Robert dile más, dile más a este imbécil este ok, chévere ya que estableces que lo más que te odias de trabajar es trabajar con basuras como yo ok, pero ¿por qué tú no te levantas y te vas? y renuncias tú no eres tanto pero tú no eres tan ronco porque yo tengo un contrato no, 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 no ese contrato está vencido ya ese contrato está vencido ya eso lo sabes tú ese contrato arranca arranca pero vete 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 de aquí ahora está vencido está vencido y a mi como esa vuelta está vencido tienes razón está vencido atención atención Miami está vencido atención Miami no, no, ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben pues arranque oye oye debe estar Jesucristo molusco tu mamá y tu papá quizás no, tú estás bien loco por encima de mi coño 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 tú estás loco macho me sacó por el techo y yo pensaba que iba a decir qué sé yo otra cosa fue la seriedad que lo dijo y mirándote hay que meterle pasión no, pero fuera de broma aparte de bregar con basuras como tú ah, diablo sigue sigues ah, qué más hermano, dar menciones dar menciones dar menciones a veces como que porque son repetitivas y más cuando no te las pagan es lo que pasa sí, eso es lo peor de todo aquí nosotros llevamos un rato que no nos pagan las menciones oye, estoy como en son de quejas entiendes como que no me importan las repercusiones sería bueno que las pagaran será bueno que las pagaran porque tú las pagas cuando te las pagas tú dices uno entiende mejor la letra cacho, sí y te equivocas menos papi muchacho tú le metes Diego el cigala pronto sobre octava punti estamos aquí sinceros no pagan las menciones estamos siendo sinceros estamos sinceros no pagan las menciones chacho, una vez tiraron un mes mira, viene por ahí para pagar las menciones de nuevo a los talentos hace como cuatro años chacho, papi muy ñaño bueno, cuando el Diego el cigala tenía cinco años y tiene sesenta y pico mira los que están aquí en Orlando y Quisimí en Tampa hay un concepto en Puerto Rico de Diego el cigala hay un anuncio que lo están dando aquí todo el tiempo y nosotros yo no sé quién es Diego el cigala ¿ustedes saben quién es Diego el cigala? seguro ¿quién es? cantante de flamenco muy famoso ah, ok, ok oye, Iven yo iba a abrir una segunda porque tiene su nicho que lo sigue hay gente que lo sigue muy bien, esa es la que hay bueno, whatever ¿qué cosa voy a hacer de tu trabajo, Robert? el caballito bueno, el escribir cuando no tengo la musa eso me saca y igual que las menciones me ponen en estrés sí pero tú recuerda que tú no vienes de esa vuelta de menciones y de locutiar tú vienes de hacer personajes sí y ahora te dan menciones por ejemplo hoy que faltó Pamela te tocan las menciones de Pamela más las tuyas ¿entiendes? las mías las que me dan entonces a ti no, tampoco te las pagan entonces tú las dejas y estás pero yo voy a roll señores esto está ahí brutal por no ser el espejuelo para enfocar bien en la versión qué lindo qué lindo Dios mío ya estamos en esa vuelta un día eres hobby un día tienes que enfocar con el espejuelo qué barbaridad mirando bien así con progresivos bifocales Diego el segala ciego ciego robo el segala ahí está señores y señores bueno Diego el segala Diego el ciegala hay el ciegala bueno deseamos lo mejor señores y señores ahí está mira y tú y tú este qué odio del trabajo realmente y específicamente esto que me pongan entrevistas que no quiero hacer eso lo detesto full ver el libreto y me digan mira tienes que entrevistar como por ejemplo que artista no no puedo decir porque no puedo decir porque sabe porque nos puede hacer sentir mal son fanáticos vienen acá y entonces te hacen coromo y entonces muchas veces te tiran por lo regular los que tú no quieres entrevistar te tiran esta empezando la entrevista te estamos dando interioridades coringui este te tiran esta ah chomano era un sueño estar aquí yo me siento horrible me siento horrible entiende entonces yo digo me siento entiendes mano en verdad yo los escucho todo el tiempo y ahora estará aquí y yo yo si tuviera que yo no te quiero entrevistar yo no te quiero entrevistar bendito soy sincero está bien está bien pero después la gran mayoría empiezo a entrevistarlos y termino me termino me termina gustando la entrevista entiende pero eso que me pongan cosas aquí que yo no quiero o sea que de repente departamentos que no saben de programación se metan en el programa porque no conocen el programa pero como va a ser aquí en SBS detesto eso como va a ser que un departamento del Biel no sepa lo que es programación te meten en entrevistas por ejemplo con gente que no va a comer demográfico del programa como va a ser tú metes de repente aquí no voy a mencionar artista pero de repente me mete una persona aquí oye todo el mundo va para allá los otros días no voy a mencionar artista pero en el día nacional de la salsa tuvimos que entrevistar a cada uno de los artistas y había un artista que nos impusieron por línea telefónica aló entonces si fulano buena como está aló ajá el tipo bien mayor bendito yo le digo a Ali rompe tú con la entrevista que tú eres al cero le digo rompe tú entonces que pasa Ali está forsiguiendo con el tipo hello y el tipo así mismo hello buenas tú eres el tipo tú eres el sacero hello y Ali si si buenas tardes papito como tú estás ready para romper en el nacional ah ¿quién es? papi papi y en una y en una Ali le hace una pregunta Ali le hace una pregunta sí hazle una pregunta hazle una pregunta el tipo mira fulano y cuéntame que podemos esperar de tu espectáculo allá en el día nacional de la salsa oye se quedó dormido el tipo lo llamamos en pleno nap ¿qué podemos esperar en el día nacional? quedarme dormido un sueño un sueño